Bueno, sí, sí, bueno, vamos a probar, a ver lo que mete, como les escuchamos ya, alistándonos para esta tarde, vamos a probar algo, algo de los videos musicales en cumbia, y vamos con esto que dice. Y así estamos arrancando las, las, como se dice, las cumbias, las cumbias sonidas. Vamos a aprovechar el momento, para mandarle un saludo al grupo, AVEX, 55, para ustedes. Y vamos con el sonido. Me va para que la nueva, nuestra voz es, carlos morales, sonido Kaiser. Para las chicas guapas, el grupo AVEX, 55, y claro que sí, para todos los camaradas del mismo grupo, saludos para ustedes. Desde Seattle, Washington, hasta Chalcatombo, Oaxaca. Este es el sonido, Chiripa. Chiripa. Ahí está, aparentemente ya está todo perfecto, para esta noche, estamos de manteles largos, celebrando la unión. ¡Ah, qué lindo! De mi comparación, espero que no se manje más al rato esto. De mi comparación, espero que no se nos mande a ver. Y más Esta es la cabrera Esto ya aparentemente ya estamos bien Así es que vamos a regresar más al rato Para ponerle ambiente A este esto Me conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide, gritos, llámanos ya Porque siempre que llamo suena ocupado Hace las horas que estoy llamando no puedo más Porque no puedo